¿Qué pasa con San Lorenzo y Boca hay novedades? Como están jugando en estos momentos, me pongo los anteojos para actualizar el resultado de este partido. Gana San Lorenzo 1 a 0 a los 9 minutos, gol en contra de Guillermo Paul Fernández. Fue una jugada desgraciada porque Leizamón se puede ir a tirar el centro porque Valdés, el defensor de Boca, se lesiona. Por eso que lo reemplazan por Roncaglia, Almirón lo reemplaza por Roncaglia después de esta jugada en la cual Guillermo Paul Fernández cuando Leizamón tira el centro, quiere despejar y la mete en el arco suyo y le convierte un gol en contra a Chiquito Romero. Así que San Lorenzo 1, Boca 0. Esto continuará porque falta todavía todo el segundo tiempo y parte de lo que queda del primero vamos a estar actualizando. Mientras tanto tenemos Champions porque también el resultado en el otro lado del océano del continente. Bueno, hay un resultado que uno dice, si se juega en el Bernardo, vamos a cambiar de deporte. Vamos a hablar de tenis porque el Peke Schuermann que venía bien porque había ganado en primera ronda en el Master 1000 de Monte Carlo, lamentablemente hoy tuvo que abandonar frente a Siner por una lesión en el hombro. Ahí lo vemos muy pero muy dolorido. Había perdido el primer set 6 a 0 frente al italiano y abandonó por un fuerte dolor en el hombro. Pero lamentablemente para el Peke que está hoy 37 en el ranking ATP, la próxima semana va a ser como mínimo número 48 porque va a perder estos 180 puntos que defendía en este Master 1000 de Monte Carlo. Claro. El próximo partido que él quería jugar, el próximo torneo, era el Conde de Godó. Pero hay que ver a ver si llega porque todo daría a pensar que lo que tiene es una tendinitis en el hombro, es una lesión a mal traer, muy dolorosa. Estaba viendo que era el hombro izquierdo, pero él es derecho, ¿no? Él es derecho, sí, sí, sí. Mirá que loco, ¿no? Y bueno, a veces cuando se apoya para saltar, sí. ¿Claro? Y sí, para mí, te digo la verdad, pobre, como en el 2023 y lo que la última parte del 2022 no le salió absolutamente nada, la cabeza juega mucho, ¿recuerdas que en un momento yo te dije que él estaba pensando, bueno, pero él estaba pensando en un momento de, a lo mejor, como estaba haciendo bien las prácticas de tenis, pero veía que en la cancha los resultados no se le daban, por ahí de un coaching o ir a alguien que le diga qué es lo que estaba en el momento del partido haciendo mal. Bueno, estas cosas, quieras o no, te juegan en contra y por eso Sinar, que estaba dentro, otro ranqueado en este torneo, número 8, le termina ganando este partido en segunda ronda. Pensar que el año pasado había llegado a semifinales y por esto, esto de defender los 180 puntos que tenía que defender. Bueno, ojalá que se logre recuperar y que pueda jugar entonces el próximo torneo que tenía pensado y sobre todo que se ponga bien y que se recupere para volver a ser por lo menos el que sea, el que pueda. Esta es una nota de color. A ver. A ver ahora. Y quiero su opinión. A ver. Sí. El club Valladolid premia a su capitán basquetbolista. En realidad... Basquet, no estamos hablando de basquet. Estamos hablando de basquet. Está perfecto, sí. Claro, el basquet. Luego, en realidad no es un premio, sino que sube en sus redes sociales un saludo, una felicitación, porque este basquetbolista fue papá. Bien. Entonces, postea esto que estamos viendo acá en las redes sociales. Bienvenido al Mundo Carlota. Bienvenido al Mundo Carlota. Enhorabuena, Laura y Sergio, por esta grandísima noticia. Una ardilla más en la familia. Todo esto porque Sergio de la Fuente, que es el capitán del equipo, es el hombre que en realidad estaba en ese momento allá arriba, como diciendo, bueno, felicitaciones, el equipo. La familia de Valladolid, del Real Valladolid de básquet, está dando la bienvenida a una nueva integrante. Bueno, todo esto, era todo maravilloso, hasta que alguien le contestó. Y dice, anda pues, qué sorpresa, si este chico era el novio de mi hermana hasta ayer mismo. No. Llevaba tres años. Que sea muy feliz y que viva el poliamor, escribió Alicia. No lo puedo creer. Que es la pareja de Fernando Sanemeterio, que es exjugador y gloria del club. Y bueno, y dan fe de que esto realmente es así. Como buen basquetbolista, metí un doble. Un doble. A ver, ¿qué pasó? El club borró el tuit original, pero era tarde porque las capturas ya estaban multiplicadas. Y Alicia hizo un posteo. Yo ya he dicho lo que tenía que decir. A partir de ahora, que cada uno saque sus conclusiones. Yo no voy a convencer a nadie. No, Alicia era la del poliamor. Claro, la del poliamor. Era la, claro. Laura era la mujer. Y Laura era la mujer. ¿Y en qué quedó, pobre? Y los cracharon. No tenés que dar explicaciones. A Laura y a Carlota. A Carlota. Por exponer la felicitación. Acá había una nueva ardillita. Un nuevo integrante de la familia lo expuso ante el amante que tenía. O sea, en realidad ante la mujer que tenía un amante. Madre mía. En realidad hace tres años era como un vínculo paralelo. Sí, como mucho, ¿no? O sea, como que se presentaba ilegal en las dos. En una ya tenía hijos y en el otro tenía como una... Tanta gente. Bueno, es más de hace algunos años. Que en los velatorios aparecieron dos familias. Sí, tal cual, tal cual. Y ahora las redes sociales te dejan más expuesto. Más que nunca. Porque sobre todo si te tuitean con un lugar de felicitación, sabés que... Claro, tal cual. Bueno, señoras y señores, ¿sigue 1 a 0 San Lorenzo? Por ahora vamos a... No cambió nada, por suerte no hay empate. Lo vamos a chequear porque esto es un minuto a minuto. Sí. Mientras tanto, ¿qué le parece si yo me voy a...